Si te he dicho lo mucho que yo te quiero No lo sabes, tal vez por eso nos venimos Si pensabas que el patrón me causa gracia No lo sabes, tal vez por eso nos venimos No lo sabes, tal vez por eso nos venimos No lo sabes, tal vez por eso nos venimos Tú sabes que me ha robado mi corazón entero No lo sabes, tal vez por eso nos venimos No lo sabes, tal vez por eso nos venimos No lo sabes, tal vez por eso nos venimos